María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Y María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En 1825, en agosto de 1825, la asamblea reunida en la Florida puso ante los pies de la pequeña imagen de Nuestra Señora del Luján del Pintado, que así se llamaba a una pequeña talla de los indios guaraníes representando a la Santísima Virgen María en el misterio de su inmaculada concepción y que había dado lugar a que en torno a su ermita se generara el primer asentamiento de lo que fue la Villa del Pintado, que luego trasladada unos kilómetros se convertiría en nuestra actual ciudad de Florida. Allí nuestros héroes, nuestros padres pusieron en el corazón de la Virgen aquella empresa absolutamente superior a sus fuerzas, hacer de nuestra patria una nación, hacer de nuestra patria un pueblo libre, un pueblo soberano que decidiera sobre su futuro y sobre el modo en que quería organizar su convivencia social. A partir de aquel día, a aquella pequeña imagen de la Virgen empezó a llamársela menos la Virgen del Luján del Pintado y más Nuestra Señora de los 33, recordando al núcleo fundante de aquella primera asamblea ciudadana, a aquellos que habían cruzado el río Uruguay para comenzar la tarea de hacer libre a nuestra patria. Lo cierto es que tanto Virgen del Luján como Virgen del Luján del Pintado, como Nuestra Señora de los 33, son nombres, nombres que en distintos momentos, distintos hombres y mujeres le han ido dando a la Santísima Virgen María, nombres que hablan de una comunión, de una cercanía, del afecto, de una intimidad que nos permite, bueno, establecer códigos nuevos. Nosotros no somos solamente aquello que dice nuestro documento de identidad, porque nuestros amigos muchas veces nos dicen de otra manera, del mismo modo que en el seno de nuestra familia pueden nombrarnos de una manera diferente para expresar amigos y familia esa corriente de intimidad y de cercanía. Así, los uruguayos empezamos a llamar a la Virgen Virgen de los 33 para manifestar con este nombre el modo en que nos sentíamos como nación, como Uruguay, unidos a la Santísima Virgen María, parte de su familia, sintiendo que ella es Madre Nuestra. Y así como aquellos primeros ciudadanos pusieron bajo la mirada de María aquel comienzo de nuestro camino independiente, sabiendo que le pedían a Dios por medio de María su apoyo, su fortaleza, su intervención en nuestro favor. Ellos sabían que tenían que pedir a Dios, pero también que ellos tenían que ponerlo todo, como si dependiera todo absolutamente de ellos. Y entonces, de aquellos hombres nosotros aprendemos que María es Madre, Madre cercana, Madre que verdaderamente se implica en la vida de cada uno de nosotros, Madre que hace suyos nuestros pensamientos, nuestros sueños, también nuestras preocupaciones, Madre comprometida y amorosa en nuestros triunfos y en nuestros fracasos, en la vida y en la muerte. Madre que está siempre con nosotros, pero Madre que espera que cada uno de nosotros haga la parte que le toca hacer. Así que hoy, al celebrar a la Virgen de los 33, nosotros primero y antes que nada le damos gracias a Dios nuestro Padre, porque ha querido regalarnos en María una Madre, una Madre tierna y cercana, una Madre que hace suyas todas las vidas, la vida de cada uno de nosotros, con toda su grandeza, con toda su miseria. María es Madre que está allí con nosotros, cercana y amorosa. Le damos gracias a Dios por eso. Pero también sentimos que Dios nos dice por medio de María, hagan lo que Jesús les dice, Hagan todo aquello que Jesús les ordena, vivan conforme al Evangelio de mi Hijo Jesucristo, metan el Evangelio de mi Hijo Jesús en sus vidas, metan el Evangelio de mi Hijo Jesús en sus familias, metan el Evangelio de mi Hijo Jesús en su patria. Nosotros que tenemos la dicha de ser hombres y mujeres de fe, tenemos que ser conscientes que el tesoro de la fe que hemos recibido, no es solo para nosotros, es también para los demás, y debemos aportar eso a la construcción de nuestra patria. Muchos hombres y mujeres no creyentes, también aportan a la construcción de la patria, pero lo que nosotros podemos dar, eso solo nosotros podemos hacerlo, y tenemos el derecho y el deber de hacerlo. Así que hoy le pedimos a la Santísima Virgen María de los 33, que nos ayude a cada uno de nosotros a comprometernos como ciudadanos, a vivir tan profundamente nuestra fe en Cristo, que seamos en nuestra patria, aquel fermento que Jesús quería que fuésemos sus discípulos, aquella luz que Jesús quería que fuésemos. Que María la Virgen de los 33 reciba hoy nuestra alabanza y también nuestra súplica. Señora, venía en ayuda de nuestra debilidad. Nosotros pondremos todo de nuestra parte, pero siempre será poco. Pero en manos de tu Hijo Jesús, dos panes, dos peces, alcanzan para alimentar a la muchedumbre. Lo poco que nosotros podamos hacer, Señora, vamos a hacerlo. Que tu Hijo lo multiplique para nuestro bien y el de toda nuestra patria.